Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Ciencia de los Materiales. Es una asignatura transversal, de carácter obligatorio para las escuelas académico-profesionales de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica, que se ubica en el segundo periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia Solución de Problemas de Ingeniería, en el nivel 2. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes, materiales para ingeniería y sus propiedades, características, propiedades y procesamiento de las aleaciones metálicas, ensayos en metales, y tratamientos térmicos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los fundamentos que rigen el comportamiento de los materiales, facilitando su adecuada selección en las aplicaciones de Ingeniería. Te damos la bienvenida una vez más al curso Ciencia de los Materiales y a la Universidad Continental.